El presidente Sánchez ha optado por una estrategia populista para anunciar nuevos impuestos, enfatizando la importancia de invertir en más transporte público en lugar de permitir la ostentación de lujosos vehículos como los Lamborghinis. Esta medida busca fomentar un sistema de movilidad más sostenible y equitativo, mientras se desincentiva el consumo de productos de lujo. Aunque la propuesta ha generado controversia, el gobierno argumenta que es necesario redistribuir la riqueza y promover un modelo de desarrollo más inclusivo y respetuoso con el medio ambiente. Sin embargo, críticos señalan que esta medida podría afectar negativamente a sectores de la población con mayores recursos, generando un debate sobre la equidad fiscal y la responsabilidad social de los ciudadanos.